Disponible para la venta esta exclusiva casa villa, ubicada en Jarabacoa, provincia de La Vega, República Dominicana. El ambiente general es muy agradable, fresco y natural rodeado de un hermoso jardín y con espacios abiertos y claros para disfrutar en familia. Esta villa se ofrece con todo el mobiliario completo necesario para tener una cómoda estancia. Esta propiedad tiene 5.000 metros cuadrados de terreno con árboles y plena naturaleza. 400 metros cuadrados de construcción general. 4 habitaciones. 4 baños. Cuarto para el personal de servicio con su baño propio. Baño de visitas. Gazebo. Área de barbacoa. Planta eléctrica. Cisterna. Tinaco. Proyecto cerrado. Seguridad 24 horas. Precio, 500.000 dólares. Si requieres más detalles o si deseas considerar otras opciones, estamos a la disposición. Comunícate con nosotros. Seguir un consigu Software. Seguir un consigu Here. ạ yииada. Si requieres más detalles Europeo. Gracias.